Hola a todos. Con este domingo iniciamos el ciclo B del año litúrgico y nos introducimos en el tiempo de preparación, el Adviento. El vínculo de unión de las lecturas es el tema de la salvación y su anhelante espera. En la primera lectura nos encontramos con una bellísima oración en forma de salmo que expresa los sentimientos de los israelitas que volvían gozosos a su patria después del destierro, pero advertían que extrañamente se retrasaba la intervención salvífica de Dios. El profeta Isaías clama al Señor, ¡Ah, si rompiese los cielos y descendieras! El profeta Isaías expone con gran sensibilidad que el pecado es ante todo una ruptura con la voluntad salvífica de Dios, un quebranto de la relación de amistad con Dios y la obediencia que le debemos. Señor, Tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro, Tú eres el alfarero, todos somos hechura de sus manos, dice Isaías. Él, hablando en nombre del pueblo, clama al Señor indicándole que ellos ya han entendido que se ha roto esa amistad entre el Señor y su criatura, entre el Padre e Hijo, entre el alfarero y la arcilla. En esta petición hay simultáneamente angustia y confianza. Hay dolor de su realidad, pero hay también esperanza inquebrantable en la promesa del Señor. San Marcos en el Evangelio nos indica que la esperanza vigilante de la manifestación de Cristo es aquella que debe acompañarnos en nuestra vida cotidiana. Algo que debe caracterizar la vida del cristiano es su esperanza gozosa en el triunfo de Cristo sobre el mal y sobre el pecado. Lo cierto es que son muchos los motivos de sufrimiento y de oscuridad para el ser humano. Las inmoralidades, las grandes catástrofes que golpean a los pueblos, las desgracias personales, las enfermedades como ahora la pandemia, en sí el tedio de la vida. Pareciera como si todo nos empujara a perder la esperanza. Sin embargo, Cristo sale al paso de nuestra vida y nos demuestra que la oscuridad ha sido vencida y que debemos vivir como hijos de la luz. Por esto, en la segunda lectura escucharemos a San Pablo decirles a los corintios y a nosotros que no carecemos de ningún don. En Cristo hemos sido colmados con toda clase de bendiciones. Más aún, por gracia de Dios, poseemos ya el mayor de los dones, la participación en la vida del Hijo único de Dios, Jesucristo. Y Dios es fiel. Cristo nos invita a ser sentinelas de la luz, sentinelas de la esperanza y pregoneros de la buena nueva de nuestra salvación. Por esto debemos velar. El Señor puede llegar en cualquier momento. Velemos, no durmamos. El Señor está por llegar. Mañana jueves celebramos el Día de Acción de Gracias. Aquí en la parroquia de San Timoteo le damos gracias a Dios por la bendición que son cada uno de ustedes para nuestra parroquia. Les deseamos que tengan un Día de Acción de Gracias lleno de paz y alegría con sus seres queridos. Que Dios Todopoderoso les bendiga. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y hasta que nos volvamos a ver, por favor manténganse a salvo, lávense las manos, mantengan la distancia social y usen su mascarilla.